Bienvenidos a mi canal, amantes de los sueños y lo inexplicable. En el fascinante reino de los sueños a menudo nos vemos inmersos en experiencias que despiertan nuestra curiosidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con un temblor? Antes de adentrarnos en la interpretación de este sueño, recordemos que los temblores a menudo están asociados con cambios sísmicos. De manera similar, en el ámbito de los sueños pueden representar transformaciones significativas en tu vida. ¿Estás experimentando alteraciones en tu entorno o en tu propia existencia? Soñar con temblores puede simbolizar la inestabilidad, ya sea a nivel emocional, laboral o personal. Presta atención a la intensidad del temblor y a su impacto en el entorno del sueño. ¿Estás enfrentando desafíos que te hacen cuestionar la solidez de tu fundamento emocional? Este sueño también puede ser un recordatorio para reflexionar sobre tu sentido de seguridad. ¿Te sientes protegido y enrealizado en tu vida? ¿O hay áreas que te generan inquietud? ¿Examinas si necesitas fortalecer tus cimientos emocionales o profesionales? En algunos casos, soñar con un temblor puede reflejar el estrés que estás experimentando en la vida diaria. ¿Te sientes abrumado por las presiones y responsabilidades? Este sueño puede ser un eco de tu mente expresando la necesidad de encontrar equilibrio y serenidad. Aunque los temblores pueden traer consigo caos momentáneo en la interpretación de los sueños, también pueden representar oportunidades para el renacimiento. Después de cada temblor, la Tierra se asienta de nuevo. ¿Estás preparado para renacer y crecer a partir de los desafíos que enfrentas? Y ahí lo tenéis, intrépidos navegantes de los sueños. Soñar con un temblor nos invita a sintonizar con nuestras emociones, enfrentar los cambios y buscar la estabilidad interior. Si este viaje onírico te ha intrigado, te animo a comentar sobre tus propios sueños y a suscribirte para más significado de los sueños. Hasta la próxima y que tus sueños estén en sintonía con las vibraciones positivas de tu vida. ¡Gracias!